...de las Naciones Unidas. Señores embajadores, embajadoras, jefes de delegación de los países representados en la Organización de Naciones Unidas, señora Presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, quiero transmitir la felicitación de la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro gobierno, por asumir la presidencia de este periodo 73 de la Asamblea General, primera mujer latinoamericana que asume la presidencia de un periodo de sesión. 73 periodos de sesión. Hemos sido convocados en esta oportunidad para trabajar y tratar en este periodo de sesiones un tema importante, vital, que ha sido titulado de la siguiente manera, conseguir que las Naciones Unidas sean pertinentes para todos liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para lograr sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles. Conseguir que las Naciones Unidas sean pertinentes para todos. precisamente un objetivo noble y elevado de lo que el Sistema de Naciones Unidas debe ir construyendo a la luz de este siglo XXI. Un siglo XXI de grandes oportunidades y estamos seguros un siglo XXI que marcará la pauta de procesos de liberación humana, de liberación política, de liberación de los pueblos, que tendrán más temprano que tarde importantes impactos sobre el devenir de las Organizaciones de Naciones Unidas. Esta Organización de Naciones Unidas nació al calor del final de la llamada Segunda Guerra Mundial 1945 y su configuración en el resto del siglo XX expresó los conflictos y las formas de acción post-guerra de esos años del mundo bipolar y luego de la caída de la Unión Soviética en los años 90 de un mundo unipolar. Siempre la correlación de fuerzas y el funcionamiento del mundo ha influido directamente sobre la Organización de Naciones Unidas y para que la Organización de Naciones Unidas sea pertinente como es el objetivo de esta 73 Asamblea General tiene que expresar los anhelos, la forma de ser, la cultura, el pensamiento político, la pujanza y las esperanzas de las mayorías en el mundo. Es por eso que Venezuela hoy viene a decir su verdad. Traigo la verdad de un pueblo luchador, heroico, revolucionario. Traigo la voz de una patria que se ha negado a rendirse a lo largo de la historia, se ha negado a rendirse a la injusticia, a los imperios, ayer esclavistas y coloniales, hoy igualmente esclavistas neocoloniales. Traigo la voz de un pueblo histórico que se levantó de la resistencia heroica de los aborígenes, de los pueblos originarios que durante siglos se resistieron a la dominación de los imperios coloniales de los siglos pasados. Traigo la voz del pueblo que tiene el honor de ser la cuna del gran libertador Simón Bolívar, el más destacado líder de la generación de los libertadores de la América que hace 200 años cumplieron la proeza heroica de fundar un continente, de fundar una región, de fundar un sueño, las repúblicas independientes, de esta región del mundo. Un pueblo histórico, Venezuela, que es cuna y a la vez escuela de valores republicanos, que es cuna y escuela de rebeldía, que es cuna y escuela de dignidad, de valores como la igualdad que es ostinada nuestra patria en la búsqueda de su independencia y de su soberanía a lo largo de los siglos. esa es la voz que traigo ante este escenario que ha sido testigo de una de las arremetidas más infames y bochornosas que se conozca en los últimos años. Nuestro país es un país acosado, agredido. ayer en este mismo lugar el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica arremetió una vez más contra el noble pueblo de Venezuela enarbolando como así lo dijo la doctrina que hace 200 años fundó el imperio de los Estados Unidos y determinó desde entonces lo que iba a constituir luego su papel intervencionista su pretendido papel de juez parte y policía del mundo la doctrina Monroe si aquí en este mismo lugar estuvo el presidente de la nación imperial más poderosa del mundo los Estados Unidos de Norteamérica enarbolando la doctrina de James Monroe quien dijo en su tiempo América para los americanos diciendo que el resto de la América tenía que perternecerle como patio trasero a los intereses ya de élites que dominaban desde Washington la configuración de esta nación antigua colonia del imperio británico él enarboló ayer esa doctrina la doctrina Monroe dirían ustedes por qué la arremetida tan feroz del poder estadounidense a todo nivel expresado en el discurso del presidente Donald Trump el día de ayer es un conflicto histórico bastante lo hemos dicho en el mundo bastante lo conoce nuestro pueblo es el conflicto entre la doctrina imperial intervencionista neocolonialista de Monroe verso la doctrina histórica independentista de rebeldía de dignidad de justicia de libertad republicana de igualdad de nuestro libertador Simón Bolívar es un viejo conflicto es una vieja contradicción entre una doctrina imperial que pretende dominar nuestra región en el siglo XIX se planteaban dominar solo nuestra región en el siglo XX ya se plantearon dominar el mundo y en el siglo XXI pretenden seguir gobernando dirigiendo chantajeando ordenando el mundo como que fuera su propiedad en nuestra región ese conflicto esa contradicción tiene 200 años entre las banderas republicanas libertarias que propugnaban un mundo de equilibrio de respeto para entonces en el siglo XIX de Simón Bolívar y los libertadores y las banderas proimperialistas intervencionistas que propiciaban el dominio de toda una región por una élite que ya tomaba el control del poder en Washington es un viejo conflicto histórico que lo conocemos bien hoy Venezuela es víctima de una agresión permanente en lo económico en lo político en lo diplomático en lo mediático por parte de quienes gobiernan los Estados Unidos Norteamérica enarbolan la doctrina Mourro para justificar desde el punto de vista ideológico político diplomático la agresión contra nuestra amada patria nuestra razón de ser ¿por qué la agresión política económica diplomática contra Venezuela? en primer lugar porque Venezuela ha levantado un proyecto autónomo de revolución democrática de reivindicación social de construcción de un propio y nuevo modelo de sociedad basada en las raíces históricas de nuestra nación basada en la identidad de nuestro país basada en la cultura propia de nuestra región latinoamericana quieren desde hace 20 años detener el curso de la historia del desarrollo de un proyecto revolucionario que nació de la propia raíz de lucha de nuestro pueblo y de nuestra región y en segundo lugar quizás más entendible para las razones geopolíticas mundiales Venezuela es la nación del mundo que posee la reserva de petróleo más grande certificada a nivel internacional Venezuela fundadora de la OPEP Venezuela país con 100 años de producción petrolera descubrió y certificó internacionalmente la riqueza petrolera más grande del mundo y Venezuela además posee importantes riquezas naturales y mineras hoy nuestro país está certificando lo que pudiera ser con estándares internacionales la primera reserva de oro del mundo debe saber el mundo que además de la más grande reserva internacional de petróleo Venezuela hoy certifica bajo estándares internacionales la más grande reserva de oro del mundo y además Venezuela hoy también certifica lo que va a ser la cuarta reserva de gas del mundo importantes riquezas naturales importante ubicación geopolítica económica geoestratégica que ha llevado a las oligarquías del continente y a quienes dominan desde Washington a plantearse la dominación y el control del poder político en Venezuela Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente en lo económico Venezuela ha sido sometida en los dos últimos años a una serie de medidas unilaterales ilegales de persecución económica de bloqueo económico se nos ha impedido la utilización de la moneda internacional el dólar con posiciones de uso de dominio por parte de las autoridades de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos hoy por hoy Venezuela no puede negociar ninguna transacción internacional a través del dólar sabía el mundo que Venezuela es perseguida desde el punto de vista económico comercial monetario por parte esta decisión de la en el día de la forza de la 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 toda la 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 Gracias.